¿Te acuerdas de ella? Esa fue la primera. Yo la llamo Eva. Sí, sí, claro. La recuerdo perfectamente. Pasado el tiempo, por supuesto. Es lo que tiene que ser una fotografía. Mira, y además... Luego vino esta. Ese de ahí. Ese de allá. Y luego la doctora. Y luego, mira, esto es de aquí. La pareja del abogado. Y luego... ¡Mira, mira, mira! Ese de ahí. Ese es mi odiador particular. Siempre está enfadado. No le gusta nada de lo que escribe. Pero oye, no se pierde ni una. Y mira, la última que vino fue esa película. Esta es la película. Pero no se te puede estar así.